El día de hoy les traigo este gadget que yo sé, yo sé que estaban esperando y que les va a encantar A mí me encanta y se me hace súper útil Es esta de por acá, es la Xiaomi Smartband 7 ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de 4540 Studio Yo soy Amelie Bon, su amiga de favorita Y el día de hoy vamos a platicar sobre esta Smartband Que es de lo más útil que puedes tener Si te gusta hacer ejercicio, si te gusta tener medición en tu sueño Si quieres verla ahora simplemente, de verdad es un must Y bueno, antes de irnos pa' lo unboxing, los invito a que si han visto este video Le den por ahí un like, que le den a la campanita de notificaciones Y el botoncito de suscribirse para que no se pierdan ningún video de 4540 Studio También los invito a que me busquen en todas mis redes Me encuentran como Amelie Bon B Ahí siempre les subo reels con tips, fotos chidas, historias de lo que estoy haciendo, de todo lo que me llega Entonces no se lo pierdo Y bueno, habiendo dicho esto, ahora sí vamos a ver qué tal está este Smartband Bueno, ahora sí vamos a hacer este unboxing express Porque en realidad no viene tanto aquí en la cajita Tenemos la Smartband que vamos a dejar a un ladito para ver qué más viene por acá Cuenta con un librote, qué onda con todas las instrucciones Nunca había visto Oigan, perdón que me ría tanto, pero es que vean el tamaño Está, de verdad está hasta más grueso que un teléfono Vean eso De este lado tenemos su cablecito Su entrada es de este estilo Para que lo puedas conectar directamente aquí en tu Smartband No viene el cargador, pero lo puedes conectar en cualquier dispositivo Es como una pildorita, vean Esto se saca súper fácil Así nada más la empujas Y le puedes cambiar aquí la correa Realmente esto es lo que hace toda la magia Vean qué chiquitito está Para que mida tu sueño, tus pasos, tus calorías La verdad está impresionante que esta pildorita haga todo eso Pues les cuento que esta Xiaomi Band 7 Cuenta con una pantalla AMOLED Su tamaño es de 1.62 pulgadas A algunos no les encantará que esté tan chiquita Pero a mí se me hace de un tamaño súper bien Y como podrán ver, si le doy a la derecha Dice que aquí me saldría normalmente el clima Dice conéctese a la aplicación Ahorita les vamos a la aplicación Para que vean qué tal está la conexión Le seguimos dando y tenemos el menú Para controlar la música de tu teléfono Pero luego nos vamos para arriba Y tenemos todos estos sensores Por ejemplo, este es el registro de actividad personal Después tenemos la frecuencia cardíaca De este lado tenemos el PAI Que van a decir qué es eso Es el Personal Activity Intelligence Que pues este es el que te mide a ti en lo personal Según tus métricos, según tu peso, según tu actividad Todo te dice un numerito Para que pues puedas compararlo contigo mismo Y ver cómo has ido mejorando Aquí también medimos el sueño, el clima, música, alarma Y muchísimas cosas Hay un modo nuevo que se me hizo súper interesante Y sé que hay muchas mujeres que usan este Smartband Entonces pues nos ofrecen esta de salud femenina Que te ayuda a controlar el registro de tu periodo Eso se me hace súper padre, súper diferente Y súper útil, la verdad Y podemos ver en salud femenina Y aquí vas a poder monitorear tu último periodo Ahora vamos a platicar sobre su batería Y es que eso es súper importante en un Smartband Porque por lo general Los Smartwatches pues sí duran más poquito la pila Porque te ofrecen muchas más opciones Este Smartband cuenta con una batería de 180 mAh Y te puede durar hasta 14 días de uso Aquí se me hace eso excelente Porque pues lo último que quieres es estar cargando tu Smartband Entonces la puedes traer dos semanitas Y ya cuando se acabe la dejas en la noche Y al día siguiente te la vuelvas a poner así como si nada Esta banda es compatible con todos tus dispositivos Con iOS o con Android Entonces no vas a batallar para nada Y ahorita les voy a enseñar la aplicación Con la que puedes registrar todo lo que tengas en tu Smartband Esta aplicación se llama Mi Fitness Aquí puedes registrar todo Tus entrenamientos, tus pasos, tus calorías Ahorita yo no me he vinculado Pero esta es una tarea para ustedes que les dejo Que me cuenten que tal está la aplicación Otro dato súper importante es que esta banda es resistente al agua Puede llegar a sumergirse hasta 50 metros La verdad es bastante Así que si te quieres ir a bucear te puedes llevar tu Smartband Ahora les voy a platicar sobre el precio de este Smartband Y es que ahorita por precio de lanzamiento está en 999 pesos mexicanos Así que yo que ustedes me lanzo corriendo para aprovechar esta oferta La pregunta más importante que creo que muchos tienen Es la diferencia de la Xiaomi Band 6 y la Xiaomi Band 7 Y es que en realidad no hay tanta diferencia Se agregaron algunas otras configuraciones Pero el cambio no es tan grande Así como para que diga vale la pena irte por la 7 por esto No, están muy parecidas El precio es lo que cambia un poquito Pero si tú quieres tenerlo más nuevo La Xiaomi Band 7 Si es una muy buena opción En mi humilde opinión La verdad a mi se me hizo súper bonita Y como les digo está súper compacta Te sirve para todo lo que tú quieres A un precio pues la verdad bastante bajo Ahora vamos a darle una calificación Del 1 al 5, 5 siendo el máximo Yo le voy a dar un 4.5 4.5 porque no cambió tanto de la Xiaomi Band 6 a la 7 Pero si se me hace una muy buena opción Por eso le doy el 4.5 Le daría el 5 si hubiera sido un gran cambiazo Pero si es muy recomendable La verdad si ustedes no tienen ninguna Band Si comprensela Y bueno ahora si ya llegamos al final de este unboxing Les recuerdo que si les gustó el video Regálenme por ahí un like Denle a la campanita de notificaciones Al botoncito de suscribirse Para que no se pierdan ningún video de 4540 Studio Y pues muchísimas gracias por estar otro video acá conmigo Yo soy Amelie Bon Su amiga Jet favorita Y nos vemos en el próximo video Bye